Mi vida cayó, sobre la rama de mi vida, se fue a vestir, no pide perdón Amado de los cinco penientes, el hijo conmigo, hija en el francés Bailó como la princesa del reino, libróndico de niñas Ella y ella se vio tributo, y suena como libertad Todas las noches borracho creía en contra, pero la perdí Tuve que hacer algo nuevo, cortar mi deseo con un misterio Y quise mascar la bota del último wiki que nunca le vi Tuve un amor anterior de una noche de cría, después que te vi Ella y ella se vio tributo, y suena como libertad Nuestro amor es en la cama de un carácter Que te corta cuando te querés vivir Que nos hace involucrados y perdonados Que no suena de gracia ni triste Y ese amor es conmigo, era lo caliente Que te quema cuando lo vengo a chupar Que es el peligro de estar sobre mi mente Que te quema cuando lo vengo a chupar Que te quema cuando lo vengo a chupar Que te quema cuando lo vengo a chupar Que me pasan los que te quema cuando lo vengo a chupar Que no suena de gracia ni triste Y salvo de gracia ni triste Que no es conmigo, siempre lo voy a picar Que nos hace caprichar por el mundo Que yo no me extraño a más Y este amor es un amor de un amor Porque no hay milón de niñas en el sol Porque me hace sentir la majestad Y que salto de un mundo con el sol Porque no hay milón de niñas en el sol Porque no hay milón de niñas en el sol Y este amor es un amor de un amor Que no hay milón de niñas en el sol Que nos hace caprichar por el mundo Que nos hace caprichar por el mundo Deja dices 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 ¡Este amigo!